Este es el premier, este es el lana, el miedo Y más lo haces, no es el premio Muchos hacen esto por el dough Otros quieren ser famosos por las telas y las hoes Otros son unos lambones que te copian el flow Y los demás te campean la cocaína antes del show Racistas, muchos egoístas Como carajo, tú eres manager y quieres ser un artista Mi punto de vista, muchos los fequeros Pocos verdaderos y todos mamahuevos No me mires como un guilleno, vengui, no joda Que te va a pasar lo mismo que le pasó hasta viola Ola, donde vivo te explotan la cola Y te cogen de pendejo vendiéndote baking soda Ya, capealo, en lo que yo capeo un anticristo Pa' que lo rescate y le dé flow a tú allá mismo Suenan iguales, todas las canciones De tres muñequitos de fuera, son de unos clones Lambones, llenos de hoyitos como coladores Y yo soy el agua que traspasa tus pulmones Tengo como diez que no piso en mi linda tierra Pero cuando pise me aceptarán como bandera Hay muchos que estoy viendo en Youtube haciendo el frontin' Rento el calamino y nunca haga bajón pa'l norte Y entonces, sigue con tu droga y sin cortes Desde 4-0-1 pa'l bingo, después pa'l miss ¿Quién llegó? La mal hablada, malvada, llamada Miss No Y todos gritan, oh no Porque yo no tengo ningún problema con decirlo si lo siento Y que Dios me tire un rayo si cuando rapeo yo miento Cuando digo todo el tiempo que estas chicas no me llegan Ni a la punta de los tenis, menos a las agujetas Y que Dios ayude a cualquier pobre mensa o pendeja Que se meta en mi carrera o que piensa que si me reta No va a haber ningún problema porque si, lo hay Ya llegó la mejor en That's Me Surprise, yo soy la reina del Hip Hop Latino Y hay verdad en cada letra y palabra que yo he dicho Llego el turno del malo coloco desacatado Del que atento a relajo tiene un álbum terminado Del que todos lo odian, pero van a su concierto Yo soy el caño de agua que apareció en el desierto Brugal, mortal, rapero internacional Decide desde Providencia hacer color para encuestar En esta vuelta, campeando el yo, es lo que estamos Palomos tanquillados porque estamos progresando Arrebatados de Hip Hop, sin humo en mi cabeza Ponte pa' lo tuyo pa' que le llegue esta merma Dominicano y Boricua, en IWC metiendo mano El que dice que no estamos, el que no lo está mamando Suena monótono, RT se roba el choco en un micrófono Analiza lo del rayo, soy tu control remoto Yo te exploto, en 401 te lo montro Providencia tiene en sí pa' que no jodan con nosotros Hazar oso, vengan los estados, bababosis Y comparen diferencia el Hip Hop es de nosotros El club es poderoso, traficando el don, no te hagas loco Quien tomo tan temible como media rollo en boto El mí me queda corto, yo soy un guerrero y tú un aborto Dominicano, de Santiago, en son de guerra, buen palomo Mucho hicieron tollo, y esto es lo mejor de un sacollo Capel, no, Providencia, al RZ te busco Capel, Dodge Master, Philip Ambuen, Guairau Atenfa, fuerte el colmado, déjalo enrolao Así que vámonos, capralo, enrólalo, sécalo y préndelo Cuetazo de Tumazo, sube el tinta y mete al paso Que debajo de la Ibis van guardao los aparatos Muchos químicos baratos preparándose al atraco Y puede ser que en este tema federal estén grabando No me cuide yo en este verso y de seguro me están balando Ojalá que no me jalen, que por líricas me enganchen Y me tiren frente a un juez como Luis 100 con David Sánchez Ojalá que no me jalen, que por líricas me enganchen Y me tiren frente a un juez como Luis 100 con David Sánchez Si es verdad que te voy a pintar en la caradura de Providence Journal Una historia de misterio Y en serio, no te desenfoques que este bloque es a joya I'm ready for war, ya niggas ain't bro Solo me traten de retar Que mis pensamientos son letar en forma criminal Asesino lirical, de destrozo militar Revolutionary God Ok, ok, si te quieres educar En Providencia fue el primer rapero intelectual Dilemáticas, uso matemáticas Creo tráquicas a la hora de rimar Este es el ritmo y te capea el do con los dominicanos Directo de Aguadilla sale este borincano Con machete en mano, pa' picotear estos gusanos No me vengan con fronteo que nosotros controlamos Esto es nuestro imperio, tu muerte será un misterio Otro residente permanente al fucking cementerio I'm a talk for life, the type that will fuck your wife I had that bitch calling back, saying it was nice 401, Santo Domingo y Puerto Rico En esta pendejapa estamos al antípico Que sigan cayendo los chavos hasta que tostemos ricos Pasándonos la vida, masacrando raperitos Miles rap abusas, tengo tu mente confusa Tres tabacos en la cabeza y toda tu gente son difundas Que ejecutas, que soy el dueño de esta ruta Ven y llegale a la rima, pa' que vea como te turba Antes rapía ven los minas y ahora estoy rapeando en usa Y matando en el micrófono al rapero que se cruza Letra tengo mucha, pa' revertar que me hace voy Y en esta doce barra compay está cimiendo semifurro Y suerte el pinche, que en esta vengo como un lince Controlando es malocoro, así que suerte su bochin Quédese en los bleachers, con su flow se la va a biche Y si ese biche le hizo daño vaya el baño y de su bliche Arriba que estamos el gorillo, más fuerte del estado Búscate el niño pa' quemarlo Capéate el post de manito pa' bajarlo Capéate el flow, no me hagas show si no quiero un palo Ey, fufa va pa' bajo de aro speed Ya tu sabes quienes somos, no bajo VIP La mesa está llena de romo, adelante ni modo El vista me acomodo, si sigo como voy me voy a quedar con el moro Dímelo, uy, cuánto tiempo, Manolo Veo que estén buenas, no comas solo Cómprate un pate pa' beber, no lo encobro Sabes que rico está mi flow No hay otra como yo En los estados con evidencia controlamos todo Que rico sigue el flow No hay nada como el dough En los estados con evidencia controlamos todo ¡Suscríbete al canal!